Buenas gente, estamos aquí un día más en las Crónicas de Plata, aquí lo tenéis hoy en la línea del medio, que ya sabréis que si yo voy a la Júmula o voy Super es precisamente para no farmear, por lo malo que soy farmeando, pero bueno, he descubierto que un personajillo pues que farmea solo, con sus murgañetes, con su E, farmea bastante fácil y está bastante roto y yo os lo quería traer, a ver si no nos lo banean, porque suele banearse, no es de los que más, pero digamos que es tierno, o sea, primero se banean a todo lo rotísimo y luego ya después a malojar, y luego ya está el que banea a Asi, pero bueno, pues es un nivel supremo de bronce, o sea, ya es algo inentendible lo de banear a Asi. Bueno, pues nada, será que no le gusta el fresco para el verano y dice, vamos a banear a Asi que con su microchaca de invierno nos puede refrescar a todos la partida. Y ya está, hombre. Vamos a ver qué matchup nos toca en medio. Yo, como siempre, voy a banear a la señora de Blanc, pues porque ya entra, se parte la cara y se va de vacaciones, por si no os habéis ido a alguno, ya se va por todos, se va allí a base. Según mata a todos, se va a base, pero no al morir, eh, ojo, que cambia estas cosas. Bueno, como veis las esperas en Ranked son bastante aburridas y entonces tengo que decir todas las bases de gilipolletes. Pero bueno, así espero que se os haga más ameno y que like por esa gilipollete. Dislike and subscribe. Bueno, estas cositas que van pasando. Bueno, pues tenemos un catis en la jungla que hacía muchísimo que no se veía. Ellos tienen a la jungla el roto. No sé si irá medio o irá top. Ah, casi se juega más medio que top. Bueno, vamos a ver. Ah, que puede venir contra los otros la jungla. Pues se supone que yo soy su counter principal, ¿no? Porque si él me tira el charquete va a sobrevivir. Yo le meto con la E y GG. Y se muere. Por encima el charquete le quita vida. Lo que incrementa es que nosotros le perdemos más. Más si nos hacemos el moreno. Vamos a hacer nuestro primer ítem, ya lo sabéis. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Tienen lagar en top. No tenemos tanque. O sea, necesitamos un tanque, señores. Es que ahora mismo es meta. Es el meta de los tanques, tío. Otra vez. Y tenemos un catis en la jungla que se hace tanque no va a pegar una mierda, va a ser una basura. Y una zona de folio, tío. Es que a ver, zona que da mucho por culinarles, sí. Para que pueda utilidad. También te da. No sé, no sé. Yo sigo viendo. Ahí está. Un buen, muy, muy, muy mal fight. Joder. Un buen. Este hay una roca contra la que estampar la cabeza de los rivales. Mucho mejor. Necesito un poquito de protección para que podáis meterme una partidita buena. Si ya está todo el rato ahí atrás, pues va a ser una basura. Voy a ver si había traído algún vídeo de Malzahar. Yo creo que no. Yo creo que no se había traído ningún vídeo de Malzahar, ¿verdad? Yo creo que no. Es todo Bully. Mi canal es Bully. Me podría llamar Bully Bear. O yo salí de Bully Bear. No, no. De Malzahar no se había traído ninguna. Bueno, pues así me lo veis por primera vez. Mucho mejor. Porque sí que lo he jugado bastante. En medio de hecho juego a él y a Bully Bear. Han piqué a Bully Bear sí que va a ir al medio. Por lo tanto, ni me lo voy a pensar. Llevamos señal el trueno con Malzahar, ¿vale? Es muy fácil activarlo. Con la E. Es que se activa automático. Si solamente se activa ya va el rayete. Es automático. Como veis, ya no voy a adoptar esta voz. Porque mi nivel de sueño es importante. Sí, como sabéis, estuve en las vacaciones. Me voy todo esto a currar. Me tengo que levantar a 7. Y estoy dormidísimo. Aunque sea a las 5 de la tarde. Sí, sí. Estoy dormido. Así que vamos a ver qué tal. Seguimos por aquí. Vamos a ver qué tal es este Vladimir. Porque a ver, Vladimir está roto. Soy su counter. Pero está roto. Además, no lo conozco bien al 100% ahora mismo desde el Red World. Lo he jugado un par de veces. Hice un poquito ridículo. Se me ha petado el Firefox. Es muy grande el Firefox. Por cierto, a ver si me acuerdo que cambiara modo ventana. Y no os tengo 10 segundos en negro al principio como en la línea anterior. Pero sé que disteis like por eso. Porque os gustó. Os gustó oír mi voz así con fondo negro. Sin nada que despistaros. Yo lo sé. Bien, si actualizo. A lo mejor veo lo de esta partida y no la de que acabo de ganar antes con boli. Que a ver, está buena partida. Carrilea bastante. Me han dado una A. A pesar de quedar 12, 2-12 o una mierda así. Sigo con mi catarro, como podéis ver. Vale, pues lo de mires first time en ranked, por lo menos. ¿Vale? Por lo de hecho, todo el sueño. En serio, ¿eh? No es normal. Hostia, es real. Les vamos a joder su yo salí de bronce. Pobrecito. Anlaki. Te ha tocado contra mí. Desde luego que no es mi mejor pick, mi mejor campeón. Porque lo llevo jugando desde que hicieron los cambios estos y tal. Pero bueno, me defiendo, me defiendo. 6-10-10. Tengo de mediano ranger. Una puta basura. Pero bueno, más o menos voy ganando. En teamfight nuestro objetivo suele ser el ADC. Con el real va a ser jodido, con los saltetes y tal. Aún así lo voy a intentar, aún así. Aún así lo voy a intentar, de lo que va. Aún así lo voy a intentar igualmente. Quiero decir, Vladimir tampoco sería mal focus, por lo que os he dicho. Bueno, tiene realmente dos tanques también. Podría pillar a Karma. Pero no será el objetivo, ni mucho menos. Acá va a habernos un mal objetivo, porque va a ser squishy. Si me he acordado de este vídeo, de cambiar esto. Venga. Pues anillete de Doran, dos potis, nada raro. Y vamos al medio. ¿La E o la W? El eterno. Pregunta. Pues yo creo que la E. Vale. Basta menos mana. Tiene menos... Menos CB. No hace falta, porque a ver, un murgañete no mata a un min. La E sí. Que luego ya, si le das como el último golpe, ya dos igualcita, cual. Yo creo que va a ir mejor la E, ¿vale? También para luchar contra el sustain de este hombre. Bueno, vamos a ver. ¿Qué va a hacer contra Jungla? Un Kacis a Rengar. Bueno, bueno. Bueno, pues a ver qué tal lo hace, porque normalmente aquí no sé si son expertos en la jungla, ni muchísimo menos. Y se suele liar con las contra Junglas, más que arreglar. Pero bueno. Hostia, por Rengar, ¿eh? ¿Qué es? 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 Cuando andan ya flameándose, lo cual me encanta. Pero bueno. Es alemana, suena. Esperemos que... Ah, sí, es la Merkel. Mira, mira. Ahí la tenemos. Es la DJ Merkel, tío. DJ Merkel en cabina, chavales. Es una nueva modalidad de DJ. Espectacular. Bueno, por mí, ahora no nos va a interesar por eso los trades. Lo que sí que es verdad, que si antes era counter este hombre, para muchísimo más. Buen guarda ahí en medio. Le he dado a la E realmente. Pero me ha pillado el 3, que es donde tengo el guard. O sea, el 4. Y muy bien, realmente. Sí, sí. No me vas a meter... Sí, me vas a meter la culma de una hostia de 3 pares. Sí, sí. Pues mal, 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 mal. Le he metido la E a él, que no quería. Hay que intentar que me reseque el escudo. Son 30 segundetes. Necesito el escudete. Sí, hombre, sí. Métete bajo torre. Métete bajo torre, amigo. Bueno. Ahí veis, en los droneses, como juegan. Me creía que me iba a matar ya, siendo el nivel 1 y el nivel 2. ¡Claro! ¡Claro! Venga, a ver, antes de... Tengo que resetear el escudo. Para hacerla ahí el tradeo. ¡Ole! Mira, me viene aquí a esto, pues... ¡Catatá! Pues, tatatá. Chavalote. ¡Hala! ¡Toma! Te ha llevado una buena. A ver, gordete. ¡Ay, la perdimos! Vale, me gusta bastante maná ahora. Tenía ahí mis murgañetes todavía ya. No nos estés a tradear si no tenemos el escudo, ¿vale? Menos sin maná, casi. Vamos a recuperar un poquito de maná. Se me va a tirar. Bueno, pues si se me tira. Pues me quedo de hierro. Y restamos curación con... ¡Mira, mira, mira los murgaños! ¡Mira, mira, mira los murgaños! ¡Mira los murgaños! ¡Pero, pero, pero! ¡Hostias! Me he liado, tío. Me he liado. Me he liado. Vaya fail. Vaya fail. Vaya fail. Vaya fail. Te lo he visto muy claro ahí, tío. Hay que tener siempre visión. Claro. El chaseo de la Bernal. Bueno, pues nada. He un pink. Voy a llevar también, porque el señor, venga, ya sabemos cómo se nos va hasta el nivel 6. Así que, a ver qué tal. Bueno, pues ahora hasta aquí sí que le va a venir bastante bien a él. Ha sido bastante suerte. En fin, mis burgaños me lograron matarle antes de que se le reseteara la Q. Pero bueno, esto es así. Ya sabéis. Los fails están ahora en el día. Venga, vamos a poner el autofan. Que es un bot que tengo aquí. Es la W y este. Mira, viene. Mira, 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 mira. Ha gastado. Ha gastado el F. Vamos, se muere. Casi, casi, macho. Le tenía red el Kha'Fix o igual. Pero no, era demasiado. Venga, ahora sí que le vamos a pusear, ¿no? En serio, se ha ido más, se ha ido. Claro, es que se sigue curando. Es que pega y se cura. Es que está muy... Bueno, pues voy a poner esto por aquí. No voy a meter ahí a jugarme. No hace falta. Necesito mi moral no me toco. Moral no me toco. Moral no me toco. No me farmeo. Como yo quisiera. Sí, hombre, sí. Que si no me tocas, Carolina. A ver qué te crees. Tengo mi escudeta rotete. Venga, vamos a ver aquí. Vamos a ver si nos ha dado un surprise. Mira, mira, mira. Mira este hombre. Uy, va. ¿Veis cómo le sigue quitando la E aunque tenga tirada W? ¿Vale? Por eso es por lo que es counter. Entre otras cosas, malfajar de la... Bueno, es que malfajar es counter de todo. Bueno, este escudo te hace ganar es que prácticamente todos los traves. Mira, mira cómo le he metido la E. ¿Qué, Cacix? ¿Cuándo pretendías entrar? Bueno, pues yo le he metido aquí mi bombazo. No lo puedo hacer mucho más. No tengo nada. De hecho, me voy a quedar aquí a pillar la experiencia porque farmear esto no voy a poder. Aunque algo sí, a base de autoataques. ¿Veis qué bien farmeo al bajar? A base de auto, chavales. Es que no sabéis. Si es que no sabéis farmear. Soy yo el pro del farmeo, tío. Mirad. Oh, increíble. Increíble. Venga, vámonos. Ostras, a este tío ya sí que no lo agotamos. A este minion. Realmente son personas. Minions, ¿no? Deben ser pequeñitas, pero son personas y tienen sus sentimientos. Voy a intentar hacer aquí un poquito el frizz. Para que no se nos coma la torre aquí todo gordo. Debería irme. El sabrón ya me ha metido ahí su... Se cura igualmente, aunque tenga... Sí, ¿verdad? Sí, hombre, sí. Claro, claro que me mata. Uy, guau, si le meto la ulti, tío. Si le meto... ¡Se muere! ¡Vamos ahí! Buena, buena. Intenté hacerme el olín ahí y se pensaba que... Ya, por todo no fue. ¿Qué hacemos del morel? No sé. Hay que subir un poquito de maná, que esto gasta bastante. Vamos. El moreno, sin duda. Es de los peores campeones para nivear, el mal fajado. Es que te mete la W, está la W de la ulti, y es que te deja tonto. Nunca habéis dicho a un mal bajado. Nunca. Nunca. Nunca porque la balear, el 90% de la gente, como si te sea malísima. Y bueno, ya estoy, habéis visto que no me ha hecho falta ni tirar la ulti. Directamente ya ha suicidado el solito. Sí, hombre. Sí, te vas a curar con los mismos granulitos. ¡Mira! Mira a reingar. Mira a reingar, como se le quie... Hortia, está todo bien, está ahí. Cuidado. Hortia, reingar casi se hace un tanto. Este tío se tiene que ganar. Así, con las buenas. Bueno, Carmita no deja de curar una mierda. Este cabrón, no deja de curarse. A ver si me viniera por aquí. Hola, la misma etiqueta. ¿Quieres quitarme el pin? Pues no te vas a caer. Sí, es muy bueno haciendo dragones. También vas a caer. Porque tiene los morganeses. Que tanquean. Mira, mira cómo tanquean. Yo necesito un poquito de edición. Vale, ya he puesto ella. Nos va a venir toda así. Mira, mira mis morganos. Mira mis morganos. Eh, hola. Oye, no te he metido la... No me lo he metido aún, sí que... Tengo lo de mí. Bueno. Ojo. Ojo, eh. Ojito. Ojito al Vladimiro. Pero zona. No he venido a ver si hay más. No hay que dejarlo curar a este tío, eh. Tengo la pasiva, tengo la ulti y tengo todo, eh. Hay que planearle a full. Ojo que perdamos para nosotros. Estamos llevando a la experiencia. y ahora sí no sigues Se va a cuidar el cabrón. O igual no. Igual no. Igual no. Igual no. ¿Qué pensabas? ¿Que me matabas con la gontifla? ¡Hombre! ¿Y qué más? Bueno, si no voy a hacer el Ovenistel, que hace todo tipo de bronce, pues porque me puede venir su jungla, rengla, el que encima no lo veo, y reventarme la cabeza. Sí, claro. Venga, ese moreno, que ya va estando, Calentito. Calentito, calentito. No, 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 iconito. Que por si no acorto el nombre, yo lo largo con Milton. Bueno, pues arriba tienen al señor Demaciano, pero nosotros tenemos aquí un pedazo de Malphite que le aguanta como yo. No debería haberse ido para atrás. Le había aguantado un puntito, le mete la bult, no tiene un. Ahí, me autosentro he estado yo. Ahí sí, ahí sí que se lo va a petar. Mirad, mirad el mapita. No se debería escapar de ahí el Kha'Zix. Pues sí, se escapa. Este es Garen, tío. Este es Garen, es un poder sustentable. Fue su nuevo granza, por supuesto, porque... Se requiere de una skill exagerada. Hostia, es que te va a hablar mi miro. No le hizo falta. Este y fue el señor Garen fue suficiente. A ver si tuviera a esto. Bueno, aquí sí que podemos ya auto-farmear. Por lo menos pushear. Bueno, pues mira, te metemos... Bueno, pues si has dado la onda, me fijas, que está más bien. La onda es la viniera, veis que ya sabéis que le quitas un porcentaje de su vida que esté ahora mismo, que está full. Bueno, quita la de Dios, que no se tiene, que no se quede, que no se quede, que no se quede, que no se quede aquí en mi cabeza. Pues no, hombre, no. Además, yo tengo aquí mi base de tradeo, escudo roto. ¿Qué tienes? ¿A entrarme aquí? Pues está reviento la cabeza. Sí, de acuerdo. Esto es Dios y que queremos lo viviamos, pero no nos apetece. Venga, ahora sí. El super puseo del alberno. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me estoy puseando. No, tranquilo. Déjame en paz. ¡No, hombre! Algo así, eh Venga, venga, venga Deja Ojalá y tranquila Buen video, eh Buen video Y aquí que le puse a este tío Como si no hubiera mañana Para que pierda aquí lo más grande Y Garen no está en vaso O sea Bueno, recuerda que la torre Peta los murgamietes súper rápido Así que no le metemos ahí La una una para seguir puseando Ahora ya sí, vale Ahora ya se nos pesta El solito Ahí está Ah, está un admiro abajo Me sigo aquí puseando la torre O voy a bajar A ver si les hacen el héroe O incluso lo mejor Tengo 17 segundos A ver si Pues no Parece que se va a desfasar en un trem Pues ahora sí que se va a morir Ahora sí que se va a morir Con la sencilla generación De que yo ya tengo mi ulti No se va a conseguir matar No, no me hace falta Tío Eh, 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 eh No se va a pusear esto Ya que se va a morir Karma no me va a poder defender Y ojo que esta la puedo matar Niña No se va a perder Espera Me Da No se va a perder Se va a perder Me da Y yo ya Si No se va a perder Me da No la piernas Y yo ya ¿Online bicuete? Avocí Eso ya Bueno, pues ya está, ahora ya con esto ya metemos unos hostias propales con nuestra E, con nuestro autoblo, bueno, ha tirado ahí la ultia, o sea, no se mueven para que, por aquí os viene alguien, no se quien era, por el visto ahí en alguien, el señor rengal, ojo cuidado ahí a, el autofus, el autofus, bueno, es súper borgalo, a ver cuántos atacan, bueno, se han traído aquí a los colegas del barrio y a los distorsionados, voy a espallar, Uy, bueno, a ver, que se me había parado, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, lo llevamos, a ver, hostia, que está todo, Dios, o no, a ver, matadme, no se me hace, matadme de coña, he dicho, hola, uu, se ha liberado, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, pues estábamos 5, me he metido ahí, lo he hecho mal, me han matado, pero se había bajado mal size a, a ver por delante también, no es worth, porque, porque, esto llevaba más hostia de ellos que nosotros, no se me ha gastado, sin ti, ellos una, vale, ojo a que el link, el link se puede petar a, a ver, no, 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 bueno, pues estamos aquí al red, red key, realmente sí, puede tirar la, la torre, cacix viene aquí al red, yo voy a dejar, por supuesto, le voy a ayudar, no, le voy a ayudarlo, vale, pues pusea lo que sea, que esto cae, bien, venga, luego tenemos ahí la E, y cuando, pues bueno, pues se lo digo, va, no, vale, que no tiene torre Garen, pues tenemos que hacer eso, vamos, esto, 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 murgañeses al poder, va a tanquear los murgañes, ojo, que puede que se cabree, mirad, mirad la barra del, del cabreo, porque como no está pegando a nadie, le estoy decidiendo, eso sí que es peligroso con el mal pajar, jungla, ahí está, lo debería dejar a mí, efectivamente, el cambie ha venido, ¿no? y no, por supuesto, ¿qué es? ¿se lo ha pasado? ¿la lleva él? soy un 30, ¿no? soy un 30, ¿no? venga, a ver, aquí se ve, vamos, para abajo, estamos contra uno, medio, medio, está puseado, todo, está puseado, hay que reventarles, hay que reventarles, a Erreal, a Erreal, hay que poner, a Erreal, él no tiene ulti, pero tiene vida, hay que escoger a Erreal, ahí no me ha metido nada, bueno, pues, si no podemos a Erreal, señores, vamos a empezar, a la señora, calma, y ya está, y mira, ya Erreal, pues, de mi lado, y me voy a llevar la torre, también así, porque me apetece, Erreal no juega, Erreal no juega, es que te mato, Erreal no juega, Uy, la E, Uy, la E, no, le he metido, que le he metido la V2, la V2, la V2, y yaください, no juega, si va a quedar aquí, va a quedar aquí o no, lo he metido, eh, hola, sí, poco rodez, blevólat, hí, hola, gpaj, conwy moda la vía, encaintado, sí, eso, qué es, y y y y y y y y y Pues claro, para la gente. El guarder. Bueno, bueno. Ya hay un señor de lo real por aquí cerca. Al que yo le puedo meter... Uy, si le meto el silencio, no, si no. Ya se queda ahora mismo el morganete. Voy a empezar, ¿eh? El morganete. Yo no voy a tener un morganete. Ah, no voy a meter ahora a esta. Ah, sí, voy a tener un morganete. Pues un reza, el señor mal pajar, claro. ¡Claro que sí! ¡Otra vez aquí a la señora! ¡Claro que sí! ¡Calmo! Ya la he cargado. Pues porque se me ha puesto aquí hoy. No puede ir. Ah, sí. La gulpita... La gulpita... Pues sí, y matarlos a todos ellos. Lo hacemos, si veis. Pero será que, jodiós. Que vaya, eso se hace así, así todo se jodió. Me tira la gulpita, nada. Ya me voy a discusar. No voy a hacer la gulpita, pero bueno. Vale, pues me voy a hacer el Iandry, porque tiene a un... Sí, claro, ahora no se están haciendo tanques. Miradlo, y el primer ítem un rosa. Queda bien, pero si el primer ítem un medio, que me desgane algo de daño, ¿no? ¿Ace? Bueno, pues nada, él prefiere curarse. Y ya está. Y el daño, pues que lo haga ellos. Que se gale un solo a un subidio, sí. No pasa nada, tío. Esto es plata. Aquí no hace falta daño. Aquí se ganan las partidas. Si se va a afectar a uno de los rivales, ¿cómo se van a ganar? Pues ya está, hombre. Ojito ahí al... Al rey. Bueno, el Kha'Zix también es alemán. Debe ser que me han visto en mi vídeo de antes, donde decía que me iba a Mallorca y estaba plagado de alemanes. Y han venido aquí a hacer la vendetta. ¡Vendetta! Bueno, ya se ven. Aquí tenemos la máquina del pulseo automática. Están todos ahí. Van a pelear el Drake, pero debería llegar tarde. Así que si perdemos el Drake, por lo menos no llevemos por estas cositas. ¿De verdad me ha tirado la ulti a mí, en serio? Pues estas cositas son claves discales de novia, pero la gente no las tiene en cuenta. Bueno, luego se han hecho el Drake y se van a ir para atrás. Y si no les dejan ir, me voy a hacer yo la torre bastante... Giddi. ¡Giddi! 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 Giddi. Tiene otra aquí. haven... Eh... No me va a hacer ni falta. Venga, vamos a tirar esto me viene aquí como Dios. Me voy a morir probablemente, pero voy a intentar matar al Ariel. Mientras tantso, aquí lo tenemos. Oh dios mio no tengo daño, no tengo apenas daño y me muero por no tirar el flash Puedo intentar apuntar el flash y me voy a poner el flash Que no es worth, pero he matado el flash que ya estaba muerto yo Sego el solito, la rubia, me ha metido una Q que he bloqueado con mi escudo lógicamente Me ha metido el slow y le he metido todo mi burst, ¿Habéis visto? Ha gustado, os ha gustado, es flotado Ni salto ni hostias, has suprimido señores Ya, es este MT, tiene aquí su guantolete Bueno, se está haciendo ahí un amsal Bueno, pues al señor Garen no lo vamos a poder matar Con esto va a estar el doble de daño, sí que es verdad que no tenemos el... ¿Le cuenta como...? Le entra doble... Si le meto la Q, no Estevez tiempada, hay un totale, se queda吉mo Pero, a menos va a hacer cambiar el segundo Solo va a quedarkel Si le.... Es Brendan... Es importante cuidado, gracias a vosotros pues lo voy a llevar en boa, eh Esto también, ¿no ves que esto se hace un segundo vídeo? ¿Que está maliéndose a Dios ahí abajo? Pues no es el mal a ser. No es el mal a ser. Somos 3 contra Pink 4, ¿eh? No le debiamos meterlo, pero yo sabía que va a ser real, pues generalmente me va a atraer sexualmente, porque es muy sexy. Y le voy a tirar todo mi arsenal de cositas. ¿Aquí quién hay? Pues hay un raro entiendo que no voy a poder coger, así que... Vamos a cruzar aquí, tenemos muchas más torres que ellos. Tenemos 3 kills más. Tenemos un sub 2 super targonas. Y tenemos un EI o doble, para que Kayu nos rodea sus minions. Y no nos deje de farnear. Tiene que traer su jungla sin visión, porque soy así de grande. Me ha marcado... ¡Oh, tía! Mira, ya me hace a la mujer. Me tiene panic, tío. Me tiene panic. ¿Se hubiera metido todo? No sé. Me ha quitado mi escudete. Bueno, realmente puedo suprimir algo. Ya puedo tirar la uncia. He podido viajar, pero no querido. ¡Que no, tío! Que mi escudete tiene 10 segundos. Me da mucho asco para que os metáis habilidades. Así, la mano rápida. Ok. Hola, Garen. ¿Qué tal? Voy desgastando un poquito. ¿Se parece yo? Porque a mí me parece correctísimo. Que no me decéis nada, tío. ¡Ay, silencio! Ahí para la señorita. Karma. A ver, voy a tener mis hijos de estudio. Me lo han vuelto a quitar de una Q. Pero él se está quedando sin maná. Y yo... Seguro cruzando aquí. ¿Qué hacen? ¿Han hecho ahí o ningáis? ¡Uy, Arran! ¡Uy, Arran! ¡Uy, Arran! ¿Qué viene? ¿Rengara por nosotras? Pues, hola, ¿qué tal? Bueno, ya le voy a poner mi ébola. Vale, es muy bien, ¿eh? Le queda un golpe a la torre. Realmente. Y ahora aquí flasheo. Y le meto aquí un súper silencio. Miradla, eh. Miradla, eh. Miradla, eh. Mirad el morgaño. ¡Adiós, Agaren! ¡Adiós, Agaren! ¡Adiós, Agaren! No sé, yo era Agaren, chavalito. A ver si os pensáis que esto bloquea la un silencio. No bloquea la un cara. No está rota casi. ¿Y ahí, Arran, que venías a tirarnos una Q? Pues, si estás, tú andas en silencio, no vas a poder, hombre. Vamos a meter aquí la E a los medios. Para que se haga aquí el pusheo automático. Que tanto os gusta. ¿En real qué intentas? No voy a ir aquí, ¿vale? Pues mira, no sé si el item este me quita la escuta. Me viene todo Dios aquí. No sé si era real. Ojo, que me ha metido el slow. Vale. Ah, realmente no lo puedo bajar. Así que viene. Pero para atrás. Tengo que enseñar maltajar. ¡Ay, ay, ay! Que le he dado a la E a la reina a funcionar. A ver, no sé si hay que hacer la velocidad de la E a la que... Te he dado que se haga acerido por aquí. ¿Tengo que hacerla? ¿Te he dado cuenta de esa barata? ¿Qué he dado cuenta de esta barata? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy... ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Así, casi de fácil. Hemos hecho un un extend de puta madre a él. Pero eso se va presionando en medio. Y el señor Baren no quiere defender. Es demasiado guay para las defensas. ¿Cómo va a defender un tanque? ¿Cómo va a defender un tanque? ¿Con vida? Pues no. Los tanques no pueden defender. Ellos tienen que atacar siempre. Y de ahí atrás, una tinta ahí. Claro, claro. Esto es la mentalidad bronca, ya sabéis. Bueno, van a chasear a Gary. Otra táctica bronca. Es que todo el mundo sigue utilizando sus tácticas. Entonces, tenemos que hacer esto. Por favor. Hay que hacer esto. Solo abrir el cápiz. Y no quiere... Ay. Que nos ayuda. Que van a venir con los perros. Entonces, me tiene una última de puta. Oye, la... La bebe tiene una última. La... El tanque que está en el suelo. Hace... Accederá. ¿Hace las meninas? ¿Eh? No, que nada. Sí, bien, no quiero. ¿Eh? No. ¿Me escribas la última? Eh... Hola. Eh... Hola. No me ayuda. Ya que les estoy haciendo un video. Hola Karma. Me suenas de algo, Karma. Tú también, el real. Sí, tú también, amigo. Amigo. Karma no me ha salido bien. Ni en ti sobre el real. No me he metido bien. Mis cosas. No me he metido bien mis cositas. Y no he salido como era esperado. Pero tenemos que hacer el mazo. Porque se sigue puseando. No me lo dejáis. Vamos aquí. Vamos aquí. Ven, ¿qué hace? Que alguien tiene daño. De sobra. De sobra. De sobra. Como tal, ¿qué hago? Creemos que no hay. Se te siente que no te pierdas la verdad. Y salta a sus primos. Y guarda. Un mosquito tanico. Por mi orgánico. ¿Qué hacemos ahora? Pues daño. Es un poquito. Daño. 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 Opa. Me voy a dejar con este farmeo. O que sea. O que es. Es así, ya que. Lo voy a dejar. No voy a dejar todo el farmeo. Ya no volvete. Vamos pa allá. O sea, hay que pusear. ¿Hay dos abajo? Bueno, ahora nuestra máquina de cuchero se une un bufo de naso, que ya veis lo que me va a durar aquí la moderada. Bueno, esto ya se refugia, de hecho tenemos que ir al medio ahora, porque se va a generar el medio, pero bueno, de momento se ha regenerado, han tirado la torre de abajo, pero aquí no viene nadie, tengo free farm, incluso a lo mejor lo puedo ir yo a medio, esto lo voy a seguir fucheando, igual a lo mejor tiro esto, es que no veo a nadie, me vienen aquí todos de hecho hay que llevar todo la ulti, aquí, 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 aquí tenemos un malcon, el 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 malcon. ¿Hayas que te ayudan a una sola salida? No hayas que ayudan a la pistola. ¡Eso es un vendós! ¡Vamos allá! ¡Toma! ¿Es un salido? ¡Encanto! ¡¿Porque! ¡¡Lostro! ¡No te ayudan a la espada! ¡Estoy! ¡Entre el roido! Va a tirar de ahí, sin solas pocos. No he podido verlo, no he hecho muy mal. Pensé que había un palito ni más, no podía meter el mío en ti, porque estaba yo bajo tu alrededor, pero como veis, se muere todo el mismo. Y como morimos, no pasa nada porque el men se estuvo jugando y ganó el ganador. ¿Por qué? Así le he dado el muero igual. ¿Qué? Esto hay que hacer... Y World Flight. World Flight. No voy a descalación. Claro. A uno de vida, el mal fighting se va a parar para amar. Claro que sí, hombre. ¿Qué va a hacer si no? ¿Qué alineador se va a poner a pegar a la Karma seguramente y no tirar a nada? Es lo suyo. A ver, cuatro segunditos sona. Ocho rengas. Ojo cuidado que le quedan. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y se lleva el inibidor. Claro que sí. Ahí está. Una victoria. Con el señor Malzahar. El señor de los murgaños. El señor de lévola. El señor con el que me dan un fragmento de llave, pero no una S. Un señor Malzahar. Un buen medio. Como habéis visto que yo lo juego mucho menos bien. Pero está tan rato que es que da igual. O sea, es que da igual. Es que te haces el Moreno y remontas a la gente igual, tío. Bueno. Y mirad. Mirad la de mil. O sea, ha quedado cuatro, diez. Le he sacado de mi puerta de cinco mil millones. Es que la querí. Es que la querí. Es que la farme. Me cago en la leche. Señor. Más fecha. Bueno. Es que han ido bastante bien todos. Pues aquí tenéis. Partidita en medio. Un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver al canal. He puesto mi voz. Es así. Es sexy. Es sexy. Troleo. Y espero que os hayáis reído con ese señor. Una risilla. Yo creo que sí os habéis echado. Así que ya sabéis. Si os habéis echado más risas, like. Y si no. No le deis a like. Que os estoy viendo. No le deis a like. Hay que dejarme un comentario. Diciéndome. Soy tu hater y vas a morir por estas bromas tan malas. Lo cual me gustará también. Así que. Nos vemos señores. Adiós.